Las autoridades andan tras la pista de los responsables de un hecho violento ocurrido en el barrio Alto de Camilo Torres, en el municipio de Dos Quebradas, donde fue hallada amordazada y sin vida dentro de su residencia una mujer de 74 años de edad. La víctima fatal de la delincuencia fue identificada como María Margaret García, quien al parecer fue asesinada por robarla. El sector de Camilo Torres se presenta un hecho lamentable. Inicialmente la Policía Nacional pensó que había sido una muerte natural, teniendo en cuenta que no se ven violentadas las puertas de la casa. La señora tenía reja y tenía candado en la salida al patio y en la entrada a la casa. Fue necesario que la Policía Nacional rompiera una ventana para poder entrar. La señora se encontró amarrada. Al parecer, su desceso se dio por asfixia o falta de aire. En otros hechos, el secretario de Gobierno habló sobre la destrucción de cambuches que se vienen presentando en Dos Quebradas, ya que habitantes de calle toman de esta forma varios sectores en el municipio, no solo para vivir, sino también para venta y consumo de drogas. Bueno, en la actividad que se hizo en estos tres puntos se tumbaron alrededor de 19 cambuches, pero en lo que ha corrido esta semana se han tumbado 34. Cabe destacar que se ha hecho un trabajo sobre todo el tema de la sequía, donde algunos consumidores y personas han querido construir pequeñas viviendas en material liviano, unas para consumo y otros para negocio, entonces se han ido tumbando, se han ido retirando. Hay en vigor la Ley 1801, que es el Código de Policía, donde nos da unas herramientas para poder que con la policía se hagan estos tipos de comparendos y se llame a la gente que está infringiendo las normas. Asimismo, vienen realizando diferentes operativos en varios barrios de Dos Quebradas, con el fin de garantizar la seguridad de los dos quebradenses. La Pradera, sector de Los Naranjos y el sector de Santa Teresita, entonces hemos venido trabajando fuertemente en operativos con diferentes destacamentos de la Policía Nacional. El día viernes vamos a tener una reunión importante también con el Coronel de la Policía y el del Ejército, donde vamos a articular todas esas fuerzas para que sigamos trabajando en armonía en el municipio. Asimismo, es importante destacar el trabajo articulado que se viene haciendo con las juntas de acción comunal, con alarmas comunitarias y algunas cámaras que la comunidad tiene y que han puesto al servicio de la Policía Nacional.